¡Suscríbete al canal! No salimos de casa, pedimos comida para cenar, comida india y literal yo a las 9 y media a las 10 estaba KO. Ahora mismo son las 9 y media, hemos como descansado cada uno hasta la hora que ha querido y ya pues eso, hemos bajado a Gigi, nos hemos vestido y ahora vamos a hacer de desayunar. Pau me regaló esto por el día de la madre, aunque penséis que no tengo hijos, tengo a Gigi y sabía que yo tenía muchísimas ganas de tener una Vitamix. Me regaló una blender nueva, porque la nuestra también estaba dando problemas, así que hoy voy a hacer unos bowls para desayunar. Voy a aprovechar que el otro día compré un montón de cosas. Voy a poner pitaya, voy a poner plátano, kiwi, leche... No me si creéis que estaba bueno. Bueno, nos ha faltado granola, que nos hemos quedado sin granola, entonces le hemos puesto pipas de estas. Me había escrito por Instagram que los vídeos que más ganas tenéis de ver eran los vídeos decorando la casa. Este es de enhorabuena porque hoy vamos a hacer tareas que tenemos pendientes. Mirad el este, todavía tiene el papel de burbujita. La casa está tal cual estaba en el vídeo anterior. El salón, las habitaciones están bien, salvo la habitación desastre, pero hay muchas cosas que están fuera de lugar. Entonces hoy, colocar cosas de decoración, quitar esto y ponerlo ya en su sitio... Antes de todo, tenemos que ir a la tienda de las lijas, como el Leroy Merlin, que aquí se llama Jondipo. Y antes de eso, queremos tomarnos un café calentito porque nos hemos quedado helados con esto y hoy hace un día nublado, nublado, hace como fresco. Total, que nos vamos a hacer el café calentito y mientras nos tomamos el café calentito, vamos a colgar... O sea, voy a poner las barras de las cortinas que fuimos en el vídeo anterior por ellas a Ikea, pero nunca acabamos colgándolas. Que eso es, la cafetera creo que no os la enseñé, pero no sé si os dije o no os dije que estaba esperándonos en la puerta el día que entramos por la puerta. Sale el café, os prometo, de cafetería. Mirad qué bonita es, de estas que te echan aquí el... puedes moler aquí el café. Nosotros ahora mismo hemos estado gastando el café que teníamos de la máquina de cápsula. Desde luego que es una cafetera cara, pero nosotros llevamos con el ojo, sobre todo Pau llevaba con el ojo puesta en ella un montón, un montón, un montón de tiempo. Ha sido la de esta de la paciencia porque tardamos, ya lo dije por Instagram, un montón en decidir comprarla. Y luego ha tardado seis, siete meses en llegar desde Black Friday. O sea que hemos esperado un montón por ella y al final aquí está. Ya tenemos los cafelitos hechos y mirad, ahí está nuestro colchón porque otra cosa que ha pasado esta semana ha sido que se han arreglado la lavadora. Por fin vinieron dos hombres, fueron súper apañados además, abrieron el armario, dijeron está mal, traían las piezas, traían todo, no tuvieron que irse, volver, nada. Lo hicieron todo en el momento, lo probaron incluso para ver si funcionaban. Se fueron por la puerta y puse cinco lavadoras, sábanas, toallas, ropa, la ropa de la... O sea, había como demasiadas cosas sucias ya en esta casa. Una de las cosas que la ve fue la fundita que va rodeando la madera del somier, ¿cómo se llama esto? Total, que lo hemos puesto esta mañana y hemos dejado por aquí todo lo de la cámara, lo pondremos. Pero ha sido bastante satisfactorio porque además esta funda estaba comida de polvo de yo no sé cuándo fue, la última vez que la lavé en la otra casa y no la quería volver a poner sucia. Ha sido satisfactorio porque estaba metida en una bolsa de estas verdes de Amazon Go y era como grande, era bastante grande. Estaba por medio y era como no la quería meter en un armario ni en ningún sitio para no olvidarme. Tenía su sitio, o sea que la tenía que poner a la cama. Así que otra cosa, la hecha de la lista, las barras de las cortinas están en la habitación de Sastre. Aquí están las barras y mirad, está en la mesa. El otro día ya hicimos un poco de experimento de cómo se va a quedar. Le he puesto la chaqueta porque, como os digo, hace fresco. Y como que llevo las piernas al aire, como que llevo vestido. Mirad, el otro día compramos esto en Amazon. Lo pedí por Amazon. Para la entrada, porque es muy estrecha y, aunque debajo del molde tengo la cesta para los zapatos, rollo el bolso se pone al lado de los zapatos y al final se queda el suelo lleno de cosas. Entonces, mirad, la idea es ponerlo aquí. Ahí. Seguimos en la entrada. Y aquí no se puede poner gran cosa por el aparato ese de la calefacción. Entonces sí me ha ocurrido poner esto, que no sabía dónde lo iba a poner. Pongo a puesto un clavito. A ver. ¡Listo! Por fin, quitando la cortina del infierno. Hace muchísimo ruido. A ver, pues ahora, pues ahora, pues ahora ya está. ¡Papá! Hace mucho caos en el suelo, pero mirad ya qué diferencia hay de tener lo otro a tener esto como más... El truco es ponerlas más altas, como más cerca del techo y más largas que en realidad es la ventana, que la ventana llega... La ventana es así, pero así parece la habitación más grande, si está más alta y más lejos de la ventana. Y bueno, ahora voy a intentar decorar este espacio de aquí, que no me gusta, o sea, no va a ir así. He pensado poner el espejo aquí, porque aunque mi idea inicial era ponerlo aquí o en aquella esquina, como lo tenía en la otra casa, para que refleje la luz de la ventana, la verdad es que no va a funcionar. También la mesa esta no va a ir aquí, va a ir la redonda. O sea, queremos esperar a ver cómo queda la redonda, qué espacio se come y qué espacio nos deja disponible para jugar más con la zona. Si ya está, ya no tengamos la mesa, no vamos a mover nada ahí, pero lo que sí es que el espejo no va a ir, porque allí si no va a se mueble va otro, y en esta esquina no lo voy a poner porque mirando, no sé, no me gusta. Entonces, había pensado para darle más alturas aquí, por ejemplo, todo está como a la altura de la chimenea, ¿no? Entonces digo, si pongo el espejo, como que lo hace más alto también, y hay un espejo en el salón, aunque no refleje la luz, pues ya está. También es un espejo que me gusta mucho y que me parece muy especial, porque fue una de las primeras piezas de muebles así, bonitos, ¿no? Como que nos gustasen más, que no fuesen típicos clásicos de Ikea, o típico, pues, comprábamos mucho, nos quedábamos con cosas de segunda mano de la gente cuando vivíamos en Chicago, que tampoco sabemos cuánto tiempo íbamos a estar en España, y recuerdo que lo vimos en un TG Max al lado de nuestra casa, por 80, ¿no, Pau? Yo que sé que nos gustó mucho, era de madera, tenía esto doradito, que en su momento me gustaba mucho, el dorado. Total, que no lo quiero vender. Lo he tenido aquí liado por si lo vendía, pues que no lo quiero vender. He puesto las sanzas estas aquí, me gusta porque queda como súper limpito. Ahora estamos viendo qué poner en este maravilloso espacio, que esto, como no está centrado, no vale cualquier cuadro, porque no tenemos cuadros tan grandes. El único que tenemos grande es uno de mi habitación, el de los cactus, que estuvo tanto tiempo en Seattle sin col... Bueno, nunca se colgó en Seattle, de hecho, o sí. No me acuerdo, creo que no. Bueno, pues llegamos a Los Ángeles y nos lo cargamos. Se cayó y se crujió aquí el cristal, pero es lo que hay. Es el único que encaja ahí, de forma que se tape, y aunque está muy encajado... Es la altura buena, ¿eh? Es lo que le digo a Pau. Sí. Puedo más para acá. Y miro a ver si hay tape. No, porque está encajado aquí. Es lo que le digo a Pau, es que es mejor que se vea el cuadro encajado, a que se vea eso gris tan feo. Así que, bueno, si se os ocurre alguna idea, déjanos en los comentarios, pero por ahora ese cuadro se pone ahí. Ese cuadro iba a ir a nuestra habitación. Tiene nuevo sitio. O sea, estoy súper contenta, porque es que estamos poniendo un montón de cosas. A mí es lo único que me preocupa. Ah, otro cuadro que había era ese. A mí es lo único que me preocupa, es esto, tío. Es donde esconderlo, porque si no, es que no quiero que esté en medio. Pero aquí necesito un poco de cariño, la voy a coger. Lo que hay aparte de allí, mejoras 100%. Dale besitos. Para los que viváis o estéis en Estados Unidos, mis patatas favoritas, no sabéis lo buenas que están. En vez de fritas, son como horneadas, ¿no? Se pone que son horneadas. Están buenísimas. Buenísimas. Las venden de más sabores. Estas son de sal. Las venden de sal y pimienta, las venden de barbacoa. Muy buenas. Bueno, hemos pasado del café. De que nos íbamos a tomar el café para... ¿Cómo era? Para colgar las cortinas y que no llevarnos el café caliente. A la hora de la cerveza. Son las 2 de la tarde. Pao se acaba de abrir una cerveza. Yo estaba hablando con mis padres. Y hemos colgado las cortinas. Hemos puesto lo del espejo ese. Hemos guardado la persiana en un armario que ha costado trabajo. Cortinas de las habitaciones, cortinas del salón. Hemos colgado el cuadro. ¿Qué más hemos hecho, Pao? Ah, todo lo de la entrada. Hemos hecho bastantes cosas. Así que estamos contentos. Lo único que no sabemos si la mesa va a ocurrir hoy o no va a ocurrir hoy. Y ahora vamos a comer. Pues eso, son las 2. Tenemos hambre. Mira, Gigi, mirando. Y... ¿Y qué pasa? ¿Te doy más? Toma. Y anoche pedimos indio para cenar y sobró un montón. De hecho es que pedimos como los entrantes al indio y el arroz al indio. Y yo hice el curry. Y tengo un tupper de curry inmenso y los entrantes. Así que hoy tenemos comida. Y que nos vamos a levantar y les vamos a enseñar la comida. ¿Vale? Venga. Y nos ha surgido un plan para mañana. Que nosotros de todas maneras nos queríamos ir algún día del ponte a la playa. Iba a ser o domingo o lunes. Pues mañana vamos a ir a Laguna Beach a ver a nuestros amigos. Los que fuimos con ellos a su casa de la montaña. Pues vamos a ir a pasar el día con ellos. Porque su perrita viene a pasar un mes con nosotros. Así antes de que venga queremos estar en contacto con ella. Que esté en contacto con Gigi. Ya se aprovechamos para vernos. Y quiero hacer un bizcocho o algún dulcecito para llevar. Así que esta tarde tengo eso en mi lista de tareas. Por eso digo que igual lo de la mesa se atrasa. Mirad, aquí tenemos samosas de estas de patata. Súper rica. Aquí está mi súper curry. Y esto es arroz que pedimos. Y esto no me acuerdo del nombre. Pero es una cosa de espinacas y tofu. Lo de las espinacas yo me flipo. Lo de las espinacas que no me gustaba mucho tampoco el de Seattle. No, sí, qué. Bueno, a mí el mío es medio talla más. Y el de las espinacas es medio talla más. Hemos terminado de comer y hemos estado colgando las estanterías estas. Y no os he dicho nada porque no se me ha olvidado estar aquí con Pau. Y ahora debajo de las estanterías no sé si poner el mueble carrito este ratán. Lo que pasa es que creo que va a quedar muy esto ratán. Aquí las pampas estas. No se llaman pampas. Las palmeras estas también. Las estanterías son también como del mismo tono. La silla también es del mismo tono. No sé si se va a quedar como muy pesado. Y luego es que ese carrito en realidad es como un carrito de bebidas alcohólicas. No como un bar cart. Un carrito de bar. Pero nosotros, a mí primero no me gustaría creo llenarlo lleno de botellas y de vasos y todo eso. Y no se me ocurre qué poner. Pienso en un baño pues pondría toallas o pondría papel higiénico. En un dormitorio no sé qué pondría. Y en un cuarto de estar, o sea en un salón, tampoco sé qué poner. Lo que pasa es que creo que es el ancho perfecto. Y que da lugar a poner como un cuadrito así apoyado. Y encima tiene las dos estanterías. Lo malo también es que no se habría que hacer con la planta que tengo aquí al lado. Lo que pasa es que si dejo la planta me da la sensación de que se queda. Como la pongo en un lado, el otro lado está como muy blanco y como que no queda equilibrado. ¿Veis? Como que este lado de aquí no queda como muy... Eso no está decorado tampoco porque tengo una caja con todas las decoraciones que había por el salón y así. Pero no la he abierto hasta que no tenga la otra habitación más o menos vacía. Así que he puesto eso como para hacerme una idea. Esa cesta se tiene que quedar, yo creo que sí o sí, o si pongo el carrito pondría otra cesta dentro del carrito para esconder todos los cables, el wifi y todas las cosas feas. Voy a mover esto, me traigo el carrito y os lo enseño. Si el carrito llega hasta aquí puedo ponerme aquí un cuadrito y luego está esto. He probado varias cosas, he probado sacar todo eso de ahí para centrar el carrito y esto ya vería como lo organizaba. He puesto la lámpara, no me gusta. Hay algo que no me gusta, si se os ocurre alguna idea dejádmela en los comentarios. Esta mañana cuando os he dicho que íbamos a hacer todo eso y que íbamos a hacer la mesa, no hemos quedado ni al hondipo. Ha ido Pau cuando yo me he puesto con lo del carrito y eso. Y ha llegado a las 5, que son las 5 y media hora y estamos como, tío, realmente merece la pena. Tenemos que bajar todo ahí como medio al parking, como se llama, a lijar con la máquina, luego limpiarla, luego poner la primera capa. Total, que lo vamos a dejar aquí porque estamos cansados y queremos hacer algo, queremos salir de casa. Ya que ayer no salimos y hoy pues llevamos todo el día aquí porque el plan era salir esta mañana y no hemos salido. Pero hemos avanzado mucho más de lo que pensábamos porque solo pensábamos colgar las cortinas y no hemos liado una cosa detrás de la otra. Y al final hemos hecho varias cosas. Ese rincón no sé cómo se va a quedar, le tengo que dar más vueltas. Creo que lo tengo que ver, ver qué es lo que quiero poner porque ni siquiera me convencen las dos estanterías, creo. Creo que me gustaría más si hubieran cuatro y solamente las cuatro estanterías y ya está. O incluso poner el mueble amarillo ahí. No sé bien lo que queremos poner. Así que le voy a dar tiempo porque siento que eso siempre me funciona. Lo que he dicho antes, que cuando te acostumbras a ver las cosas como que te gustan más o te gustan menos, si de primera vez no te encantan es mejor darle tiempo y no agobiarte. Y ya está, os enseño lo que ha comprado Pound Home Depot. Nos vamos a dar un paseo, a comernos un helado, un donut, algo dulce y a disfrutar de la tarde del sábado. Este haul incluye cuatro tarros de cosas de esta de tapar paredes, como se llame. No sé cómo se llama en inglés. O sea, no sé cómo se llama en español. Luego espátulas de estas de varios tamaños para esquinas y así. Lijas súper, súper fuertes y súper finas para todos los procesos que va a tener eso. Y ya está, porque aquí hay otro tarro, pero este era el que ya nos sobró de hacer el cuadro. Y ya está, porque aquí hay un poco de tiempo. Y ya está, porque aquí hay un poco de tiempo. Y ya está, pero no hay un poco de tiempo. Y ya está, porque aquí hay un poco de tiempo. Y ya está, porque aquí hay un poco de tiempo. rico, ha sido gracioso porque Pau se ha pedido un cono con una bola y aquí las bolas no son como las bolas que te ponen en España o lo decimos un tamaño americano una bola es una cosa así enorme, o sea, si le derretía a Pau por el cono, entonces yo le he dicho a la mujer yo quiero uno de niño, porque cuando pides el tamaño de niño te ponen una bola más pequeña una bola normal y me la ha puesto, no me la ha puesto en cono, yo me moría de ganas de tomar el helado con el cono, me la ha puesto en tarrina y había un montón de gente y ya por no liar, lo hemos dejado estar luego hemos dado un paseo y hemos ido a un supermercado que cuando íbamos en la otra casa teníamos un montón de ganas de ir que es solamente vegano y teníamos muchísimas ganas de ir, lo que pasa que siempre posponíamos, no íbamos, no sé qué y han abierto uno en Venice este está, el que nosotros decimos el que yo estoy hablando ahora, creo que es más grande, no está, o sea, se llama Besties Vegan Paradise y está en Hollywood tirando como a Glyndale ya, o sea, está más retirado, pero abrieron uno en Venice más chiquitito, pero está bastante bien y todo vegano quesos, dulce es que hay de todo, pastas salsas, muchísimas incluso miel tenían, galletas tipo carnes, pues había pollo, salchichas, pero salchicha italiana salchicha alemana, salchicha que más había, una salchicha british ponía, británica salchichas de desayuno, ¿no? que aquí comen salchicha para el desayuno y son como más finitas luego tenían carnes pues adobadas, ¿no? diferentes unas con limón, otras con picante no sé explicaros, había de todo nuggets, había 500 millones de tipos de marcas de nuggets eso, mayonesas salsas, picantes sin picar Nutella hemos comprado hemos comprado algunas cosas os voy a enseñar estas galletitas que se han abierto en el coche que son las típicas galletitas saladas llevaba días diciéndole a Pau que se me antojaban que tenía ganas y las he visto que encima está como una marca más sana de la que las ¿cómo se llaman? es que no me acuerdo el nombre bueno, total que las he cogido hemos cogido también esta pizza que se nos ha antojado un montón Blackbird es una marca que se dedica a hacer carnes ¿vale? carnes veganas y creo que las hace todas con seitan no estoy segura pero eso hace carnes veganas y también hace pizzas pero pizzas de un montón de tipos está justo en la margarita porque era la última que quedaba y luego hemos cogido esta Nutella que pone que es raw es como 100% natural ¿vale? como súper es crudo es traducido pero aquí quiere decir como que es muy natural y es como espradable de este como crema de chocolate con leche de avena y avellana también estaba con chocolate negro pero es que lo de chocolate con leche ha sonado total a Nutella y y eso de ingrediente está súper bien súper poquitos ingredientes solo es todo aquí y hay que meterlo en la nevera vale hemos cogido eso luego de esta marca que es la marca de queso más buena del mundo se llama Millocos tenía en el super normal nosotros hemos comprado un montón a mi hermano le encantó este esta marca de hecho le he cogido es pobre tío que se los quitaron en el aeropuerto pero bueno tenían un montón de distintos sabores en este supermercado que en el supermercado normal igual no lo suelen tener y hemos cogido hierbas de Provenza hierbas provenzales vamos y luego hemos cogido algunos chocolates hemos cogido este que es chocolate con leche de avena mirad que mono es se llama tiene es crujiente porque lleva cacao nips y luego hemos cogido estas dos cosas que este es como tipo sneakers y este es como tipo las bolas esas que son crujientes por dentro no sé como se llama mal 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 pues tipo eso y luego Pau se ha cogido este pollo que también está en el super al que vamos normalmente pero le apetece un montón y no tenemos eso son como nuggets de pollo prometo que es una locura lo buenos que están la textura lo buena que es son increíbles total que los ha cogido porque no nos quedaban normalmente solemos tener pero no nos quedaban y decían que le apetecía para esta noche media pizza y unos nuggets así que nada voy a guardar todo esto y aprovechar para cerrar el vídeo aquí porque mañana nos espera un largo día por delante tengo que hacer un bizcocho no sé si lo voy a hacer ahora o si lo voy a hacer por la mañana así que nada espero que hayáis disfrutado del vídeo de hoy decidme que os ha parecido lo que hemos avanzado con la casa parece que no se ha avanzado bueno a mi me da sensación de como que no hemos avanzado mucho pero en realidad hemos hecho un montón de cosas que estaban pendientes en la lista y que entre semana no nos da tiempo así que eso dejadme en los comentarios que os ha parecido dejadme en los comentarios también que pensáis del rincón aquel que no he terminado que os he dicho que tengo que darle vueltas y repensar decidme que os parece la casa con cortinas a que cambie un montón me parece que está súper bonita y la entrada también un gustazo entrar ahora quitarte todo y colgarlo así súper guay y hasta suscribiros para no perderos los próximos vídeos y nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo chao